Bueno, al igual que la clase anterior, las lecturas recomendadas para esta clase son estos capítulos del Port y del Robbins y Contran, y también videos de YouTube. Bueno, el día de hoy vamos a entrar en materia un poco acerca de los tipos de cáncer que hay, y los vamos a ver bien general, porque el detalle específico está en el libro, pero vamos a llevarnos aquí la idea general, un poco acerca de cómo se desarrollan los cánceres en general, y aquí vamos a entrar un poco más en detalle sobre bases genéticas y moleculares del cáncer, y en particular dentro de las bases genéticas y moleculares del cáncer vamos a ver a mutaciones que afectan el ciclo celular, por lo tanto van a afectar el crecimiento y proliferación de las células en particular, las células que tienen algún tipo de daños, las células cancerígenas, y vamos a ver algunos de los mecanismos propuestos para eso, y hablo de mecanismos propuestos, porque en realidad si supiéramos exactamente los mecanismos moleculares del cáncer, teníamos cura, y bueno, quisiera partir con algo un poco más positivo al respecto del cáncer, yo que soy más viejo que ustedes, uno lleva escuchando el tema del cáncer desde hace muchos años, y en realidad antes de escuchar el cáncer, era escuchar de que uno o un pariente tenía cáncer, era prácticamente, la gente lo sentía, porque era así, lo sentía como una condena a muerte inmediata, y hay que reconocer hoy por hoy que para la gran mayoría de los cánceres si son detectados de manera temprana, pasa a ser no una condición de términos, sino que una condición crónica, es decir, que existen tratamientos, tanto los tradicionales, radioterapia, quimioterapia, como otros que han surgido bastante en la última década, yo diría, que son la inmunoterapia, es decir, tratar con anticuerpos ciertos tipos específicos de cáncer, y, bueno, ese es el lado positivo, el lado negativo de eso, que ese tipo de inmunoterapia son carísimas, y obviamente no están al acceso de la gente, en el sistema de salud público, no me queda claro porque no he leído en detalle en el contexto de esto que les mostré en la clase pasada del Plan Nacional del Cáncer, en qué etapa entra eso, si está implementado desde ya, si está pensando implementar a futuro, se va a subsidiar a clínicas privadas las personas que hacen eso, porque recuerden que según la constitución actualmente vigente, este es un estado subsidiario, no solidario, por lo tanto, ese tipo de cosas se subsidiarían en el mundo privado, así que, bueno, vamos a ver qué pasa con eso, yo quisiera dejar una, desde el punto de vista científico, hay una postura un poco más optimista, ha dejado de ser una enfermedad que sea una condena a muerte, y eso ahora una enfermedad crónica en la mayoría de los casos, lo cual es, bueno, hay un cierto avance. Bueno, en general, y esto es una clasificación súper gruesa, hay tres tipos de cáncer, uno, y podemos determinarlos o mencionarlos genéricamente como de tipo carcinomas, de tipo sarcomas, sarcomas, y de tipo leucemias y linfomas, aquí simplemente para que vayan acostumbrándose a los nombres, muestro algunos ejemplos, por ejemplo, el carcinoma de pulmón, en la categoría carcinoma, el osteosarcoma, que es cáncer a los huesos, y uno que uno ha escuchado nombrar más frecuencia que este otro, por ejemplo, es la leucemia, y esos son los tres tipos de cáncer que tienen que ver con el tipo de tejido al cual afectan, y ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué es lo que son. Los carcinomas constituyen cerca del 90% de los cánceres, y básicamente son cánceres de células epiteliales, ahora, hay que entender que son cáncer de tipo epitelial desde el punto de vista del desarrollo, ya habitualmente uno tiende a usar la palabra epitelio para referirse, por ejemplo, a la piel, pero aquí es desde el punto de vista del desarrollo, ¿a qué me refiero? Que hay distintos tipos de epitelio en nuestro organismo, ya, está el epitelio que se llama simple escamoso, que podría ser la piel, ya, el epitelio simple cuboide, como dice aquí, ya, que esto, ¿qué sería? Puede ser estómago, puede ser pulmón también, puede ser las glándulas, muchas glándulas tienen este tipo de epitelio, y está el epitelio de tipo simple columnar y ciliado, que ese puede ser el intestino, por ejemplo, ya, que tienen esas conformaciones. Ahora, el tema de los epitelios, las células epiteliales en el desarrollo se originan, como dice su nombre, de un epitelio, y durante el desarrollo es el mismo tipo celular que se multiplica por mitosis y forma estructura. Entonces, en este esquema de acá muestra el plan de construcción básico de un epitelio, que es las células epiteliales, una lámina basal, que eso es lo que vas a encontrar en cualquier epitelio. Entonces, durante el desarrollo pueden haber dos opciones de formar epitelio. Uno puede ser que estas células epiteliales que están acá se multiplican y empiezan a formar como una inveginación en el tejido, que en general el tejido se llama el mesénquima, y eso es no solamente la célula epitelial, sino que esta lámina basal. Y en el desarrollo pueden llegar a formar una glándula de tipo exocrino. Entonces, las glándulas cuyo origen es en el desarrollo son de origen epitelial como esta y que después estas células se pueden especializar en secreción, son susceptibles de carcinoma. Y la otra alternativa es que hay una total migración fuera del epitelio original y vayan a formar glándulas de tipo endocrino, no conectadas necesariamente con la superficie del epitelio original. Entonces, solo para dejar claro que epitelio no nos estamos refiriendo exclusivamente a células que recubren un órgano, sino que al origen de las células, o sea, de las células que constituyen el órgano, por ejemplo, un órgano de tipo secretor, porque forman parte en el desarrollo el origen viene de células epiteliales, cuyo plan de construcción básica es un epitelio y una lámina basal. Entonces, hagamos esa clarificación para no confundirnos. y esto constituye, este tipo de células es susceptible aproximadamente al 90% de los tipos de cáncer que hay. Y hay otro tipo de cáncer que es extremadamente raro, que son de lo que se llama tejido conectivo, por ejemplo, músculo, hueso, este era un osteosarcoma el que veíamos en la imagen al principio. Otro tipo de epitelio que ya su incidencia un poco más alta, cerca del 8% de los tumores, son las leucemias linfomas, que aquí el tejido afectado es, entre comillas, un tejido líquido, que se refiere a que son las células que constituyen el sistema circulatorio que va desde la célula que pueden ser mayoritarias como los glóbulos rojos, hasta particularmente en este caso que estamos viendo células que forman parte del sistema inmune como las células T o las células B, que son tipos de linfocitos, o sea, es un cáncer que puede afectar a este tipo de células y en general a este tipo de cáncer se llama leucemias y linfomas y como vemos ahí tiene una prevalencia menor en la población distinto a los carcinomas bueno y cómo se desarrollan los cáncer cuáles son sus orígenes ya entonces vamos a revisar como los distintos estados de desarrollo de un cáncer típico bueno como dice acá existen muchas células y todas son potencialmente pueden ser afectadas por cáncer y la principal característica del cáncer que existe algún cambio en el material genético y que hace que algún mecanismo de proliferación celular entiéndase el ciclo celular sea afectado y la particularidad del cáncer que fallan los mecanismos de reparación y se empiezan a producir células que son copias de esas células dañadas entonces empieza a multiplicarse entonces y el mecanismo que ustedes saben para multiplicación celular es la mitosis y bueno los cambios y vamos a verlo en detalle en unos minutos más en general los cambios del material genético se le llama una mutación ya saben que el material genético está constituido de una macromolécula que en general se llaman ácidos nucleicos y en el caso particular de las células en el núcleo de las células existe una molécula que se llama ADN o DNA como está aquí en inglés el ácido desoxirribonucleico que tiene una conformación tridimensional parecida a una escalera donde hay lo que uno llama apareamiento de ciertas bases o ciertos perdón nucleótidos que están constituidos por azúcares fosfatos y bases nitrogenadas y existe un código que llamamos el código genético para aparear esas bases y bueno una mutación significa que haya un cambio como en el proceso de mitosis se trata de sacar una copia de material genético para las dos células hijas a partir de la célula madre hay una copia inexacta de un par de bases o de una zona de la cadena de material genético que no es reparado y es traspasado esto a las células hijas y eso en general se llama una mutación y hay varios tipos bueno no están no están exactamente claros los mecanismos por el cual ocurren estos cambios ya digamos que eh las mutaciones uno puede decir sí son un poco al azar pero en realidad nuestro sistema eh nuestros eh nuestras células tienen buenos mecanismos de reparación ¿bien? en ese sentido eh nuestro nuestras células son bastante conservadoras es decir tienen los mecanismos apropiados para generar reparaciones del material genético ¿ya? pero de vez en cuando eh si hay una falla en esos mecanismos de reparación puede producirse esto y esta mutación que es traspasada a las células hijas eh las mutaciones que ocurran eh pueden ocurrir espontáneamente y la gran mayoría de ellas no afectan el funcionamiento de las células entonces hay una fracción menor de mutaciones que sí podrían llegar a convertirse en cáncer ¿ya? dependiendo de qué cosas afecta y eso lo vamos a ver en unos minutos bueno imaginemos que tenemos ya efectivamente esta célula ya que está acá ejemplificada en este esquema que tiene una primera mutación ya por algún motivo que se ha generado esa mutación ese cambio en el material genético de esta célula eh y forma parte aquí estamos viendo del tipo de cáncer más común de un epitelio entonces cuando ocurre una mutación y esta mutación se pasa a los mecanismos de reparación está la está la chance de que esa célula se pueda multiplicar por mitosis ¿ya? y se empieza a diferenciar de las células que están que son normales y que están presentes en el entorno y bueno eh para que se eh se no basta con la con la mutación como está mostrando aquí sino que lo que tiene que producirse es mitosis de esa célula ¿ya? la el tipo de mutación que tenga esa célula eh puede ser de una manera tal que le impida por ejemplo reproducirse ¿ya? así que solamente nos vamos a quedar con una célula mutada y después va a desaparecer eh esa célula pero el problema está cuando eh se produce una mutación eh que eh empieza a traspasarse eh por mitosis a otro tipo de células y de manera no controlada entonces como dice acá eh eh los primeros los cáncer eh empiezan a propagarse y a generar un cúmulo de células eh que en esta etapa son indetectables y que pueden ser bastante grandes y que en realidad no se diferencian mucho en su aspecto respecto al tejido circundante ¿ya? entonces aquí eh en esta diapos hace una estimación que dice que de aproximadamente después de un millón de divisiones es muy probable que una de las células haya eh mutado un poco más de las que las otras eh que se parecen mucho entre sí y a contar de eso uno podría tener células que tengan una apariencia alterada y que se vean distinto del resto de las células claro como dice acá no todas las mutaciones conducen y bueno ya lo había mencionado células de tipo cancerosa y puede haber una mutación que simplemente que pase que la célula no se no se autodestruye sino que pero que quede ahí que quede como congelada en el tiempo ¿ya? y a ver eso me voy a saltar eso ya lo dije entonces si el tipo de mutación eh hace de que el como dice acá se le otorre alguna ventaja a la célula o sea pueda seguir creciendo pueda seguir ejerciendo mitosis recién ahí después de múltiples mutaciones vamos a tener la la chance de que empiece a crecer lo que llamamos propiamente tal un tumor ¿ya? entonces los tumores la característica que tienen es que las células que lo conforman ya son distintas a las células originales eh y tienden a a a a crecer eh de manera más rápida y eh y y en este estado inicial todavía eh tenemos una célula o un grupo de células que son distintas están alteradas son distintas a las células normales de las cuales se originaron y que todavía están contenidas eh en el tejido distinto de lo que el el resto del tejido no hay una propagación más allá ¿ya? entonces eh aquí ya empieza a a a haber un proceso eh que como estamos hablando de un en este caso es un ejemplo de un sarcoma eh y aquí tenemos unas células de tipo epiteliales hay una un grupo de células que se llama la lámina basal y eh ya la cosa se pone problemática cuando eh este tipo de células mutadas eh tienen eh tienen la capacidad ya de romper o sea abrirse paso a través de la lámina basal entonces ahí ya ya tenemos un problema mayor eh eh y lo interesante de esto que esto puede pasar eh en en esto es este microtumor que tenemos ahí eh puede empezar a avanzar eh y aún en ese estado no es detectable ¿ya? Entonces una característica particular de las de estas células como no están funcionando bien ¿ya? eh este tejido anormal eh ellas eh eh una estrategia de las de las células cancerígenas es que para poder crecer este tumor ellas necesitan eh eh tener una alimentación eh mayor que el resto de la célula y para eso necesitan eh una eh mayor abasto de nutrientes y eso se hace a través del sistema circulatorio entonces el proceso por el cual vasos sanguíneos que están en la en la proximidad del tumor eh empiezan a proliferar dentro del del tejido canceroso se llama angiogénesis que es el como dice acá es el reclutamiento de vasos sanguíneos de la red de vasos sanguíneos vecinos ¿no? y bueno el producto obviamente eh de esto es que el crecimiento de este grupo de células anormales va a ser eh más rápido porque ya tienen los nutrientes necesarios producto de esta infiltración de vasos sanguíneos y recién en esta etapa cuando tenemos una cierta eh aporte de eh vasos sanguíneos al a este tejido que está creciendo anormalmente es cuando el cáncer se puede ser detectable entonces por ejemplo aquí dice que eh en este estado ya podría ser detectable como un pequeño bulto en el caso por ejemplo de un que es un eh algo que puede ser detectable como el cáncer de mama por ejemplo y ya es detectable un poco cuando recién empieza esta etapa por el lado clínico cuando se utilizan eh imágenes eh por ejemplo de tipo rayos X con contraste eh con contraste quiere decir que yo le pongo algún tipo de tinción eh que viaja por el torrente sanguíneo de tal manera de ser opacos a los rayos X eh en los vasos sanguíneos eh aquí ya uno podría detectar que hay una conglomerado de vasos sanguíneos anormales de lo que eh se esperaría para ese tejido ¿ya? entonces el 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 paso clave aquí para poder detectar eh eh la proliferación de este grupo de células normales es la angiogénesis ¿ya? y da la oportunidad de que por los exámenes regulares eh de de tipo de radiografía por ejemplo sería muy evidente que hay la presencia de un cáncer en este estado pero hasta el momento todavía está el estas células anormales contenidos a la zona específica donde se originaron bueno eh entonces aquí ya empieza una una etapa en que las células y y con la ayuda de esta angiogénesis las células cancer erígenas tienen la opción de empezar a migrar fuera del tejido original a través del torrente sanguíneo y particularmente de los vasos que han proliferado en en este tejido y y y esta bueno desde el punto de vista del del cáncer digamos que esto no es muy bueno del cáncer para las células cancerígenas porque un un porcentaje muy importante de esas células va a morir entonces eh eh quiero como sacar un poco de la cabeza esta idea de que no que como que el gran objetivo del cáncer es como una especie de metáfora epidemiológica como los virus como el objetivo del virus andar colonizando todas las células eh eh entonces es bueno para los virus eh colonizar otros tejidos aquí en realidad el enfoque un poco distinto producto de este proceso y de que en general eh es un tejido epitelial que no está unido entre sí ya no tiene digamos estos mecanismos que tienen estas otras células para estar ordenadita y empaquetaditas en el tejido eh le ocurre espontáneamente que cuando está la eh están irrigados el tejido está la chance de que el estas células puedan infiltrar estos vasos e irse por el torrente sanguíneo y y no es que ese sea el mecanismo que ande buscando el cáncer de hecho es bastante malo desde el punto de vista del cáncer porque un porcentaje muy importante de esas células va a morir ¿ya? pero como son muchas células eh pueden eh eh puede existir eh eh puede ocurrir el evento de que esa célula vaya a parar a otro tejido se incrusta en otro tejido y empieza a proliferar entonces aquí dice que un tumor tan pequeño como de un gramo puede enviar un millón de células tumorales a los vasos sanguíneos al día ¿ya? y eso no significa que tengamos un millón de tumores ¿ya? y es porque gran parte de esas células mueren entonces a este proceso y este nombre ustedes ya lo han escuchado en que las células eh eh tumorales van y se alojan en un tejido secundario distinto del que los originaron eso se llama metástasis ¿ya? y consiste en el proceso en que pueden alojarse en otro tejido y empezar los tumores secundarios y eso ya es una característica eh eh bueno eso varía digamos de cáncer en cáncer ¿ya? no te manejo las cifras pero aquí cuando eh así como yo lo he presentado es como más o menos crítico la ventana de tiempo entre que está el cáncer y empiezan a producir esas células y se generan estas metástasis ¿ya? puede llegar a ser muy corto para distintos tipos de cáncer y aquí está eh ah bueno esto ya lo había dicho que la mayoría de las células va a morir producto de esto bueno entonces eh y y y también hay hay mecanismos que tienen las células de cáncer que obviamente eh tienen que penetrar estos estos vasos sanguíneos en en la célula blanco donde van a estar y así eh pueden atravesar el tejido el tejido nuevo entonces eh muchos tratamientos o líneas de investigación del cáncer van muy por el lado de evitar por un lado la angiogénesis ¿ya? que se produzca ese fenómeno y lo otro es eh tipo de eh investigación que se está haciendo respecto a cómo bloquear que el cáncer se eh le ocurra esta metástasis entonces aquí aquí hay una cifra interesante eh eh aproximadamente una de cada de mil células tumorales sobrevivirá en el tiempo ¿ya? el tiempo suficiente para establecer un nuevo tipo de célula tumoral entonces realmente desde ese punto de vista claro es el los tumores son un tipo de 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 células que pueden eh digamos expandirse mucho con el torrente sanguíneo pero en realidad el el éxito que tengan para implantarse en otro tejido es bastante bajo ¿ya? y aquí está ejemplificada una metástasis eh pulmonar que es un sitio más o menos frecuente de encontrar metástasis de de cualquier cáncer porque obviamente como es arrastrado por el torrente sanguíneo eh eh y toda la circulación va a tener que pasar en algún instante por el pulmón ¿ya? así que es fácil de que se genere metástasis acá porque además tienen que pasar por capilares delgado la el 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 torrente sanguíneo ¿ya? ¿sí?